¿Será que se apagó el amor de Yadira Carrillo hacia Juan Collado y lo dejó solo en medio de su proceso? Hoy en Famous Close Up te estaré hablando un poco más sobre esta información, así que sin más que decir, acompáñame hasta el final. Ya Juan Collado tiene más o menos dos años o un poco más privado de libertad, pero al parecer quien ya no aguantó más y la paciencia se le agotó fue a Yadira Carrillo pues luego de que cada semana iba a visitarlo y no solo una vez sino tres veces al lugar donde se encuentra, pero ahora pasado un mes no la han visto por esos lugares, por eso ya muchos están pensando sobre esta posibilidad de que ella se está alejando de su esposo. Ante esta situación de verdad que ha llamado mucho la atención de que Yadira Carrillo no se haya presentado a este lugar desde hace tres semanas y por supuesto que a visitar a su marido como ella lo había estado haciendo, por esto se han levantado rumores donde creen que ella ya no quiere saber más sobre el caso de su esposo. Si ella comentaría o le haría saber a él en algún momento que siempre estaría junto con él, hasta que pasara todo este proceso quizás ya Juan se está dando cuenta que esta promesa no se ha estado cumpliendo del todo, aunque unos aseguran que Yadira Carrillo ya se cansó, se incomodó de Juan Collado y sus inconvenientes, otros más indican que la actriz está en un momento de desapego de la vida pública, ya que desde que se emitió una ficha roja hacia Inés Gómez Montt y su marido, pues Yadira no se ha pronunciado en las redes sociales, claro, estos son solo rumores que hay por ahí. Yadira era un poco como Galilea Montijo en el sentido de su amistad con Inés Gómez, pero desde ese entonces que Inés es buscada, Yadira no apareció más y tampoco le ha demostrado su apoyo como otras amistades de Inés. Pero Gustavo Adolfo fue quien acabó con algunos rumores, quien compartió en televisión que se dispuso a contactar a Yadira Carrillo y preguntarle sobre qué estaba sucediendo y por qué ya no había aparecido más. Yadira respondió a Gustavo Adolfo y le indicó que estaba muy triste y muy mal por una situación familiar, pero el periodista compartió que no podía decir de qué se trataba por respeto a ella, pero sí le llegó a preguntar por su esposo que sí era cierto lo de su supuesta separación, pero esto sí lo negó ella por completo. Gustavo Infante aseguró que Yadira le dijo que Juan Collado la necesitaba más que nunca, que jamás lo dejaría, porque es el hombre de su vida y su gran amor. La actriz compartió que seguramente se decía eso porque no ha sido captada en el lugar donde él se encuentra privado de libertad, pero dio a entender que sí ha ido a verlo. Habrá que esperar un rato para que Yadira Carrillo otra vez aparezca públicamente, pero por el momento ella ha decidido mantenerse alejada de la vida pública hasta nuevo aviso, no se sabe si por cuestiones sentimentales o por si una precaución debido a sus amistades. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook, esto ha sido todo por hoy en Famous Clouds Up, nos vemos en el próximo video.